Hola Inversionista, ¿cómo estás? Te saluda Oscar Ruébano del canal de Los Ruébano, en este canal donde hablamos de inversiones. En nuestro canal hemos hablado mucho sobre acciones, sobre cuándo comprar acciones, sobre cómo evaluar las acciones, etc. Pero en este video te vamos a platicar sobre tres momentos en los que nosotros consideramos es momento de vender una acción. Antes de continuar con este video, te olvides de regalarles un like para que este video le llegue a más personas. Muchas gracias y vamos ahora sí al video. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un video algo rápido, pero esperemos darles a ustedes varias herramientas y varios tips para que ustedes puedan también en un futuro poder aplicarlos en las empresas que ustedes están invirtiendo o quieren invertir para que puedan sacarle el mejor provecho. Estas son, a base de mi experiencia, algunas herramientas que me han servido para poder decidir cuándo vender una acción. Les voy a decir tres de ellos, o mejor dicho, en este video vamos a hablar de tres momentos importantes en los que, por ejemplo, yo considero al momento de vender una acción y para poder sacarle el mayor provecho posible. En este canal hemos hablado mucho sobre cuándo comprar una acción, cuándo poder evaluar una acción y poder ver que a lo mejor esa acción se encuentra en un precio razonable, de acuerdo al precio que está cotizando y de acuerdo a los fundamentales de la empresa. En este video tenemos varias series, una de ellas se llama Análisis Fundamental, en donde les ayudamos a ustedes a poder hacer un análisis fundamental de las acciones en las que ustedes quieran invertir. Y tenemos otra lista de videos que se llama Análisis Técnico, donde entramos de manera técnica, valga la redundancia, de los principales indicadores de un activo financiero para poderlo analizar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de las tendencias, de los precios, etc. Aquí en la descripción del video les voy a dejar también los links a esas dos listas de videos, si a ustedes les interesa poder echarles un vistazo. Pero vamos a hablar rápidamente sobre cuándo es momento de vender una acción. Un primer momento, amigos, y este es el que yo principalmente utilizo, es cuándo el activo, cuándo la acción llegó al rendimiento esperado. Por ejemplo, digamos que ustedes compraron una acción en 50 dólares o en 50 pesos, y ustedes esperan tener una ganancia con esta acción de un 10% o un 20%, vamos a decir un 20%. Es el rendimiento esperado que tenemos de esta acción, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Si compramos un activo, pensando, después de haber hecho nuestro análisis, creemos que este activo puede valorizarse un 20%, porque históricamente ha crecido un 20%, porque sus ventas vienen creciendo un 20% anual, porque su utilidad viene creciendo un 20% anual. Independientemente, desde el punto de vista que ustedes lo vean, si ustedes ya hicieron su análisis y esperan que este activo se valorice un 20%, ese es el principal indicador que yo utilizo para poder vender un activo. Muchas veces compro un activo y ya estoy pensando en cuánto lo voy a vender, incluso desde antes de adquirir este activo. Entonces, si el activo llegó a el 20%, es decir, si llegó a los 60 dólares, entonces es momento de vender. Sin importarme que a lo mejor las próximas semanas siga subiendo y llegue tal vez hasta un 30%, un 40%, un 50%. Ni modo, amigos. Ese fue el objetivo que nos planteamos y es una decisión que tenemos que tomar, o al menos es lo que yo hago. Porque muchas veces también puede pasar lo contrario. Ustedes esperan recibir un 20% por ese activo y simplemente después de un año no llegaron al 20% que esperaban. Pueden también ustedes decidir tal vez vender ese instrumento o tal vez esperarse más tiempo, volver a hacer un análisis para ver si esta empresa sigue creciendo en la misma proporción o no. Entonces, este es el principal que utilizo. Cuando el rendimiento esperado llegó, cuando finalmente llegó ese rendimiento esperado que teníamos. Y también es muy importante, si ustedes están invirtiendo a corto plazo, puedan poner un stop loss a sus acciones por si no llegan a los números que ustedes esperan, pero no quieren perder la utilidad que ya tienen, puedes también poner un stop loss. Aquí en este canal tenemos algunos videos donde hablamos sobre cómo colocar un stop loss. Otro punto muy importante, amigos, y tiene que ver con los fundamentales de la empresa. Cuando los fundamentales de la empresa cambiaron, Oscar. ¿Y qué son esos fundamentales de la empresa? Por ejemplo, las ventas. Ustedes invirtieron en una empresa, amigos. Si ustedes vienen analizando los estados financieros de esta empresa, a cada tres meses todas las empresas públicas que cotizan en la bolsa de valores son obligadas a reportar a los inversionistas y reportar a las autoridades regulatorias cómo están sus financieros, cómo vienen sus ventas. A través del estado de resultados, ellos están reportando cómo vienen sus ventas. Si ustedes pueden ver cómo vienen en comparación con trimestres pasados o con años pasados, vienen una tendencia alcista, ya vienen una tendencia bajista a estas ventas. Estas ventas vienen cayendo con el paso de los años, con el paso de los trimestres. Entonces, ese puede ser también un indicador, no el único, pero puede ser un indicador para poder decidir vender un activo. Si las ventas ya no vienen creciendo, si tú ves que ese instrumento o esa empresa ya no es más rentable, entonces puedes decidir venderla. Por ejemplo, las inversiones que venía haciendo esta empresa o las inversiones que tenía planteadas hacer esta empresa, si no las hicieron por una circunstancia tal vez ajena, tal vez externa, tal vez llegó una pandemia, tal vez un gobierno, una administración que no esperaban llegó a la presidencia, no lo sabemos. Tal vez este también sea un momento en el que tú puedes decidir tomar una decisión si continúas con ese activo o si lo vendes. Las utilidades. Al igual que las ventas, en el estado de resultados también puedes encontrar la utilidad de la empresa. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver algunos estados financieros de algunas empresas para que veas dónde puedes ver esta información. Si la utilidad de la empresa viene cayendo o si la empresa de tener utilidad y ya no tiene utilidad y ahora tiene pérdida, ese también puede ser un indicador para que tú decidas vender esa acción. Otro, por ejemplo, pueden ser sus activos, sus pasivos o su capital. En el balance general podemos ver ese tipo de información, amigos. Ahí podemos ver qué tanto o cómo se encuentran su activo circulante o su activo a corto plazo, cómo se encuentran también sus pasivos, sus obligaciones al corto plazo o a largo plazo y cómo se encuentra su capital. Si al total de activos le restas el total de los pasivos, te va a dar el capital. Y este tiene que ser positivo y de preferencia cada trimestre o cada año tienes que ver que el capital de la empresa vaya aumentando. De esta forma vas a poder ver que es una empresa que todavía vale la pena invertir. Es importante que ustedes vean ese tipo de información. Hay veces que algunas empresas, desde el punto de vista fundamental, tienen mayor pasivos que activos, tiene bastante deuda, su capital está negativo o su patrimonio es negativo, también se le puede conocer de esa forma. Las ventas vienen cayendo, no tienen ninguna inversión en mediano o largo plazo en el que tú puedas ver, bueno, esta empresa ahorita le está yendo mal, pero en el futuro le va a ir bien. No hay ninguna justificación, pero mucha gente por ver que una empresa la están mencionando en las redes sociales o la están mencionando en la televisión, en la internet o algún youtuber, etcétera, que alguien está hablando de ella, muchas personas invierten sin antes revisar la parte fundamental de esa empresa. Es muy importante también ver esa parte y poder analizar ese instrumento para tomar decisiones mejor pensadas. Por ejemplo, su IPS o EPS o Earnings Per Share o su beneficio por acción también se le conoce. Si tú ves que la tendencia del beneficio por acción viene cayendo, también es un indicador para que la puedas vender. El Earnings Per Share o el beneficio por acción es simplemente la utilidad neta entre el total de las acciones en circulación. Por ejemplo, si una acción tiene un 2, 2 dólares de Earnings Per Share, significa que por cada acción en circulación esta empresa está generando 2 dólares de utilidad neta. Si este Earnings Per Share viene cayendo, viene cayendo, viene cayendo, y el precio de la acción va aumentando, va aumentando, va aumentando, entonces esto va a hacer que el P.E. Ratio o el PER incremente y también el PER es un indicador para poder ver si la empresa se encuentra en un precio razonable o si se encuentra en un precio bastante caro o bastante barata. Es también un indicador con el que podemos ver cómo podemos invertir o no en una empresa o si ya tienes esa empresa, si la vas a conservar o si la pudieras mejor vender. Por ejemplo, podrás encontrarte a diferentes autores que mencionen un P.E. Ratio de diferentes formas. Si una acción que normalmente cuando tú la compraste estaba cotizando entre 12 y 15 de su P.E. Ratio y de repente esta acción ya tiene un P.E. Ratio arriba de 20, arriba de 25, incluso arriba de 30, ese puede también ser un indicador de que esa empresa se encuentra sobrevaluada o que está sobrecomprada y que pudieras tal vez mejor tomar tus ganancias y si quieres tal vez en un futuro volverla a adquirir cuando esté en un mejor precio o simplemente venderla y ya tomar tus ganancias y salirte de esa posición. Otro punto de vista que yo también considero importante revisar es la parte del apalancamiento. El apalancamiento se refiere a qué tan endeudada se encuentra la empresa. Esa información también la puedes encontrar en sus estados financieros o en sus reportes trimestrales. Y ya por último amigos, un tercer punto de vista es el punto de vista técnico para poder vender una empresa. Para este vamos a hacerlo un poquito más de manera práctica vamos a abrir la aplicación de investing.com y les voy a mostrar estos indicadores en la serie de videos de análisis técnico ya hablamos sobre cada uno de ellos sobre el SAR parabólico, sobre el estocástico, sobre las bandas de Bollinger, sobre las EMAs o las medias móviles exponenciales, sobre el MACD y la tendencia principal de las acciones. Entonces para analizar un poquito más en este punto de vista técnico nos vamos a meter más a la parte práctica. Para revisar la información de los estados financieros pueden meterse a la página oficial de la empresa. Por ejemplo, en el caso de Apple pueden meterse a Apple relación con inversionistas o Apple IR o Apple Investor Relations y se puede encontrar esta información. Pero hay algunas empresas como Yahoo Finance o algunos sitios de internet donde esta información se encuentra concentrada. Y por ejemplo, aquí podemos poner el ticker symbol de Apple o podemos poner el nombre de la empresa Apple. Le damos clic y nos va a traer un resumen sobre esta empresa. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el P.E. Ratio de Apple está en 21.44. Hace rato decíamos que arriba del 20 ya estaba sobrevaluada. También es importante revisar en qué sector se encuentra esta empresa y también aconsejaría poder ver el histórico en el que el P.E. Ratio de esta empresa generalmente se encuentra. En el caso de Apple, generalmente está cotizando con un P.E. Ratio alrededor del 30 al 35. Hay algunas empresas como Amazon que ahorita están como en un 60, pero realmente están normalmente en un 90. Hay algunas otras empresas. Dependiendo del sector, algunas se encuentran con P.E. Ratios más altos que otras. Es recomendable ver el P.E. Ratio del sector y cómo se encuentra esta empresa de acuerdo a su sector. Pero bueno, estamos aquí en la página de Apple. Si nos metemos aquí donde dice financieros, vamos a encontrarnos su estado de resultados, flujo de efectivo y balance general. Por ejemplo, estado de resultados. Aquí podemos ver cómo se encuentran las ventas de Apple y cómo han venido aumentando con el paso de los años. Del 18 al 19, que hubo ahí un momento como de crisis, en el año 2018, final de 2018, principio de 2019, vemos que Apple disminuyó sus ventas ligeramente, de 265 mil millones a 260 mil millones. Y después de ahí, 2020 aumentaron a 274 mil, 2021 a 365 mil y para este año esperan seguir aumentando para 386 mil millones de dólares. Aquí sería importante tal vez sacarlo en porcentajes para que puedan ver en qué porcentaje se encuentran, ya sea aumentando o disminuyendo la tendencia de sus ingresos. Esto es para el caso de sus ventas. Si nos vamos a la parte de su utilidad neta, que estábamos hablando hace un momento, la utilidad neta de esta empresa. Vamos aquí a bajito donde dice Net Income, aquí en la parte donde dice Net Income o utilidad neta, podemos ver que su utilidad neta también se encontraba en 50 mil millones, sube 50, perdón, cae a 55, después se recupera ligeramente a 57, pero vean, este gran salto que hace del 2020 a 2021 su utilidad neta aumenta exponencialmente de un 57 mil a un 94 mil, casi un 100% incrementa su utilidad. Y vean, para este año esperan que siga aumentando, ya no la misma proporción, pero que siga aumentando a 101 mil millones de dólares. Aquí también podemos ver su Earnings Per Share, podemos ver que en el año 2018 tenía 3 dólares, se mantuvo más o menos en un 2.99, 3.31 y ahorita tiene 5 dólares con 67. ¿Sí? De esta no hay una provisión, pero podemos ver a lo mejor en la parte de analistas qué es lo que los analistas esperan en cuanto a Apple. En la parte del balance general, amigos, podemos ver, por ejemplo, el total de sus activos, le damos clic aquí, o de sus activos circulantes y sus activos no circulantes, corto plazo y largo plazo. Podemos ver que son 131 mil, 132 mil, viene aumentando, aquí más o menos se mantuvo, viene cayendo el activo a corto plazo. Vamos a ver cómo se encuentra en comparación con sus pasivos. Por ejemplo, aquí en total de sus pasivos podemos ver activos a corto plazo, 116, también disminuyeron, 105, 105, 125. Aquí también podemos ver que en el caso de su deuda, de su deuda neta, es bastante elevada, pero también podemos ver que el total de sus activos también es bastante alto. Incluso, la deuda de Apple, o mejor dicho, sí, el total de la deuda de Apple es menor al total de los activos a corto plazo, y también podemos ver que es menor incluso al de su utilidad neta. Sin problemas, pueden hacer cargo de esa deuda. Y bueno amigos, esa era desde el punto de vista de sus fundamentales. Ahí es donde ustedes también pueden tomar atención. Pero vamos a revisar, por ejemplo, desde el punto de vista técnico. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, estamos revisando Apple, vamos a colocar a APL. Y aquí nosotros ya tenemos configurado para que nos aparezcan las EMAS o las medias móviles exponenciales. Aquí es importante resaltar que colocamos la de 50, la de 100 y la de 200. Es decir, este es el precio, es una gráfica que nos dice el costo, o mejor dicho, el precio promedio del que está cotizando esta empresa en los últimos 50 días, los últimos 100 días y los últimos 200 días. Desde este punto de vista, si colocamos las EMAS, podemos ver cuál es la tendencia principal de este activo. Si nos encontramos a este orden, 50, 100 y 200, nos encontramos en una tendencia principal alcista. Si este sentido de las EMAS se invierte, tendríamos entonces una tendencia principal bajista. Y como podemos ver, Apple se ha encontrado en una tendencia principal alcista durante mucho, mucho tiempo, por lo menos durante los últimos años. Los últimos 10 años yo me atrevería a decir que se encuentra en una tendencia principal alcista. Vamos a ver cómo podemos tomar este tipo de información a nuestro favor para poder tomar una decisión. Aquí podemos ver, amigos, que en el año, vamos a ver, en el año 2018, en el año 2018, la EMA de 50 cruzó por debajo de la EMA de 100. Eso fue el día 23 de noviembre de 2018. Y después atravesó la EMA de 200 arriba de la EMA de 50. Aquí ya fue un momento donde marcó que era una tendencia principal bajista, que fue más o menos desde diciembre y hasta marzo, abril 2019. Más o menos cinco meses de esta tendencia principal bajista. ¿Ok? Pero vamos a ver, amigos, vamos a decir que ustedes invirtieron en Apple en el año 2019 cuando finalmente la EMA de 50 marca una tendencia principal alcista. Ese es un buen momento para invertir en una empresa, pero vamos a ver cuál es el momento para salirnos de una empresa. Aquí nos marca que fue el día más o menos entre los primeros, los primeros días del mes de abril. No sé si es que ustedes invirtieron el día 8 de abril y compraron Apple en 51 dólares en ese momento. De hecho, probablemente estaba a otro precio porque esto fue antes del split 4 a 1. Digamos que ya ustedes compraron Apple al precio actual de 51 dólares y se ve claramente una tendencia principal alcista. ¿Sí? Después viene el año 2020 donde comienza la pandemia y ahí se empieza a ver una caída que en ningún momento marca una tendencia principal bajista. Simplemente tiene una súper caída aquí en el corto plazo, pero en ningún momento marca una caída. Ahí sigue. Ustedes la pueden, pueden decir, bueno, ustedes pueden decir a lo mejor en el momento en el que la EMA de 50 cruzó por debajo de la EMA de 100 debía haber vendido, pero la verdad es que no sería tan buena idea, amigos, porque no le sacarían casi nada. Vean, la EMA está aquí arriba, pero los precios están aquí en la parte de abajo, 54, 65 dólares. No le habrán sacado a ustedes casi nada, pero tal vez un buen momento podría ser cuando las EMA se transforman en soportes y en resistencias. Aquí, por ejemplo, cuando el precio de la acción rompió ese soporte, pudiera haber sido un buen momento para vender. O incluso debajo, cuando rompió el soporte de la EMA de 100. Estos son soportes, a lo mejor la de 50 es muy pronto, pero tal vez la EMA de 100 puede ser un buen momento para vender, ya que ustedes pueden haber vendido en 71 dolarotes o casi 72 dólares y haberse esperado cuando marcara nuevamente una tendencia alcista, sí, probablemente ya un poquito más adelante. Esos son, por ejemplo, algunos momentos o incluso pudieron ustedes haber dicho, bueno, no, en ningún momento marcó una tendencia principal bajista, vamos a dejarla, vamos a mantenerla y ahorita en pleno 2022 podemos ver que la EMA de 200 está a punto de cruzar por encima de la EMA de 100 para marcar ya el momento de una tendencia principal bajista para Apple y en este momento la acción está cruzando en 130 dólares pero vean ustedes amigos, ya de 51 dólares a 130 le habrían estado ustedes sacando muy buen rendimiento. Es una recomendación para vender en este momento las acciones de Apple pues dependiendo de el horizonte de inversión que tengan cada uno de ustedes amigos, en mi caso yo no voy a vender mis acciones de Apple todavía de hecho voy a aprovechar para comprar más acciones de Apple cuando esté cayendo un poquito más esta empresa yo esperaría que la acción de Apple siga cayendo en los próximos días si esta tendencia sigue así es que vamos a ver en qué precios va a estar cruzando Apple más adelante desde aquí podemos ver que Apple ya rompió por ejemplo aquí el soporte de 138 dólares podemos ver que su siguiente soporte se encuentra más o menos aquí entre los 125 dólares aproximadamente vamos a ver qué pasa si rompe ese soporte se va hasta los 118 120 dólares vamos a ver si llega y si no vamos a ver hacia dónde se dirige la acción de Apple aquí está su próximo que su siguiente resistencia el siguiente resistencia de precio es este mismo que marcan aquí más o menos que está entre los 150 vamos a ver qué pasa pero yo también tengo algunas posiciones en corto plazo a las que yo utilizo otro tipo de indicadores ya no tanto las EMAs pero utilizo por ejemplo el SAR parabólico para el caso de Apple como se encuentra una tendencia de lateralidad ahí no es tan recomendable pero por ejemplo a esta que le hemos sacado dinero en el corto plazo que es la acción de Occidental Petroleum que se encuentra claramente en una tendencia principal alcista podemos ver que aquí el día 28 de febrero marcó un momento de compra el 28 de febrero ustedes compraron entre 38 y 40 dólares fue un buen momento de compra y aquí se mantuvo se mantuvo se mantuvo se mantuvo y hasta el día 25 de marzo anunció un punto de venta y ustedes pueden haber vendido entre 58 y 59 dólares y haberla comprado entre 39 y 43 dólares más o menos se le han sacado más o menos 10 dolarotes a esta acción si por ejemplo acá también nos marca un momento de compra que este fue el día 4 de mayo el 4 de mayo pudieron haberla comprado entre 61 61 y 60 dólares más o menos y acá más adelante nos marca un punto de venta el día 6 de junio que podría estar entre más o menos los 70 dólares es decir ustedes la compraron entre 50 y tantos y la venden en unos 70 dólares por el corto plazo utilizo generalmente ese también llego a utilizar este de acá para comprar o para vender el estocástico aquí ya nos avisa que se encuentra la acción de oxidante del petróleo en un periodo de sobreventa entonces es probable que pronto revierta su tendencia y se vuelva hacia arriba tal vez aquí podría marcar próximamente un punto de entrada pero de momento no lo está marcando si ya se encuentra en la parte de arriba se encuentra en un momento de sobrecompra y en cualquier momento se va a empezar a vender por eso tomo yo en cuenta el estocástico y otro indicador también que utilizo es el MACD en el caso del MACD utilizamos estas grafiquitas llamadas histogramas que más o menos marcan estos precios aquí nos están marcando un momento de venta un momento en el que viene cayendo y está en un momento de sobreventa está la línea esta que está hacia abajo está un poquito más larga vamos a ver en el que momento que revierta su tendencia y este azulito cambie a la parte de arriba una vez que cambie de la parte de arriba probablemente nos esté indicando un momento de compra y si se fijan este más o menos coincide con el zar parabólico y aquí ya no está tanto de la mano con el estocástico por eso es importante tal vez conocer varios indicadores y poder estar acompañando la acción pero esto es para corto plazo amigos para largo plazo como ya les platicé realmente utilizamos más tomamos más en cuenta las bandas de mejor dicho las emas las medias móviles exponenciales muchísimas gracias por acompañarnos en este video espero que hayas aprendido algo nuevo si te gustó regálame un like comparte este video si aún no lo sigues dale click en seguirnos y déjanos en la cajita de comentarios de que te gustaría que lo dijéramos en el próximo video muchas gracias y nos vemos hasta la próxima